Cada vez que te pienso, siento que es real Lo que tenemos no es igual a lo que tienen los demás Y pienso que las cosas se dan Puede ser tal vez, si me das tu mano No te vayas, quédate a mi lado Cantemos por ahí, riámonos por aquí Son las cosas que tú sabes que me hacen feliz Este video es pa' ti y pa' mí Y si vamos a llegar al cielo Entre las olas del mar me pierdo No importa el lugar, aquí estoy yo Y si vamos a llegar al cielo Entre las olas del mar me pierdo No importa el lugar, aquí estoy yo El manso estilo, caminar contigo Bailamos rap y reggaetón Contigo combino, pureza latina Entro al escenario a cantar Te empiezo a buscar y te miro en el fondo Y entre tanta gente brillas con toda tu luz Y siempre espero que me mires cuando canto Solo eres tú Y si vamos a llegar al cielo Entre las olas del mar me pierdo No importa el lugar, aquí estoy yo No importa el lugar, aquí estoy yo Y si vamos a llegar al cielo Entre las olas del mar me pierdo No importa el lugar, aquí estoy yo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.